¡Señoras y señores! Lo cantamos todos Tarde te das cuenta Cuando tu remedio eras la primera Ahora nada vales, ahora nada vales Paso por tu barrio, miro a tu puerta Sabes no me hablas, ay que mala eres Ay que mala eres Oye, y este hermoso marco musical Los amigos de San Mateo Vamos a gozar amigos Recorriendo por todo el Perú Así, así Báilalo, báilalo, báilalo Ajá Vamos a gozar ¿Dónde están las mujeres más bebés? El grupo ¡Aceleralo! ¡Eso! Tarde te das cuenta Cuando tu remedio eras la primera Ahora nada vales, ahora nada vales Paso por tu barrio, miro a tu puerta Sabes no me hablas Ay que mala eres Ay que mala eres ¡Eso! Vamos a bailar En ese concierto maravilloso Báilalo, báilalo Goza mis amigos Mi gente maravillosa de la empresa Telecomunicaciones ¡Eso! ¡Chila Red! ¡San Román! ¡Contra la cobertura del puro en Perú! ¡Judia Capuno! ¡Judia Capuno! ¡Judia Capuno! ¡Gilalred! ¡Judia Capuno! 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 La Marca, por toda la ciudad de Iberteña, vamos a gozar, señor Humberto Gutiérrez, Radio Solimar, por Cajabamba, vamos a brindar a Machuco, Perú, Salinas Producciónes. Chao, en fecha, ya me voy aquí a Bamba, ya no llores, volveré dentro de Bamba, ya no llores, volveré dentro de Bamba, llevo tu nombre, clavado dentro de mi pecho, tu dulce imagen, grabado en mi memoria. Llevo tu nombre, clavado dentro de mi pecho, tu dulce imagen, grabado en mi memoria. Ya no llores, ni sufras por mi cariño, ese cintilla espera mi regreso. Y ya no llores, ni sufras por mi cariño, ese cintilla espera mi regreso. Me voy a Lima, para ganar más platita, Dios lo permita, de unirnos eternamente. Me voy a Lima, para ganar más platita, Dios lo permita, de unirnos eternamente. Todos dicen que amor no un día, falsas promesas que no se cumplen. Si tú me esperas cuando regreses, seré tu esclavo y tú mi reina. Todas dicen que amor no un día, falsas promesas que no se cumplen. Si tú me esperas cuando regreses, seré tu esclavo y tú mi reina. Eso sí, vamos a bailar, vamos a gozar. Vamos, Abelito Montoya, Radio Asilo. Muévete, muévete. Artista Studios. Alarquiste. Muévelo. Así, así. Mis amigos. Mi gente bonita, mi gente maravillosa. Vamos a bailar, vamos a gozar. Y dale, 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 dale con la punta, dale con el talco. Así se baila mi amor, así. Muéve la cintura, 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 cintura. Eso, eso, eso. Oye, lo mueves tú, lo muevo yo. Muévelo, muévelo. Muévete un poquito más, muévete un poquito más, muévete un poquito más. ¡Qué rico! Báilalo, úsalo. ¡Qué bonito! Wilson Chambi. En concierto, mis amigos, vamos a bailar. ¿Dónde está la...